Pero vamos a esperar que salga el articulado, no puedo adelantar, que salga el articulado y ahí veremos. Pero repito, no va a haber ningún trauma contra ningún empresario en el sector productivo, por lo contrario, se favorecerá quien quiera trabajar por Venezuela, quien quiera producir riqueza por Venezuela, quien quiera trabajar respetando los derechos de los trabajadores. Como dice la Constitución, o sea, la Constitución dice, se respetará y se promoverá la iniciativa privada y como la justa distribución de las riquezas. Ese es el consejo, o sea, todo el que quiera enmarcarse en eso, en producir riqueza y que sea bien distribuida, contribuir al proyecto social, bienvenido sea.